¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No lleva a su padre! ¡Gracias! 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 y será entregada precisamente por el maestro por el señor Alejandro Trios así como sucedió cuando estuvo aquí en su última presentación en la México Catedral en octubre de 2000 este situación emblemático y histórico Alejandro Trios y conmemorando el centenario señoras y señores del nacimiento de Pluromo tenemos este reconocimiento para la familia Junos recordando uno de los más grandes ídolos de todos los tiempos el profe Manotas Lufu Tremont ahí están los reconocimientos tanto de la leyenda azul el cinturón para el colosso de Laguna Euphoria y también para el programa de voceros y señores una máquina más de la historia la leyenda azul 20-20-2 de Rinsagrado de los México Catedral ¡Aplausos! 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 Gracias.